Sé que contigo mi alma se deshocó Solo con esa mirada el fuego se conectó Sabes que adoro, que no solo es un amor Es como un cuento de has, que Disney nos regaló Cuando nos acariciamos sabes bien lo que pienso Besando tus labios y tocándonos lento Sentirte en mis labios tú y yo pecho a pecho Más dulce que el sabor de tu miel Bebé, coincidir pa' mí fue un lujo Conectar un milagro puro, el amor siempre duele y te da duro Pero tranquila, yo soy el que te curo Yo no saco clavos con otro clavo, ni el amor hermoso ha sido esclavo Solo son experiencias muy hermosas, estar enamorado de usted No hablo de lo que siento por ti bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro mami no es nada similar Es que muero por besarla a usted Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía Y nunca la compé Cuando nos acariciamos sabes bien lo que pienso Besando tus labios y tocándonos lento Sentirte en mis labios tú y yo pecho a pecho Más dulce que el sabor de tu miel No nos compliquemos y enfoquémonos en tu mirada Tienes la chipa que tenía mi cuento de hagas contigo Lo que no todo quedó sin nada Vale la pena por tenerte en mí misma Sé que me seduces Mi estrella muéstrame que luces Algo de mí siempre tú produces Cuando con besos tú me traduces Y enamorada de usted No hablo de lo que siento por ti bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro mami no es nada similar Es que muero por besarla a usted Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía Y nunca la compé Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios y tocándonos lento Cada amanecer Llenos de placer Si hoy decidiera Fueras mi mujer Hey, ¿qué más? Ya no hay nada Ya no hay nada Es que me asombre Malo porque siempre confío en ti Y te conozco Solo en nombre N-I-C-O Me dice que me amas Me dice que me amas cuando hay nubes grises Pero me saluda Pero me saluda Malas olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice Cuando dice que está bien Piensa que está mal Ella dice que está bien Que son solo amigos o si hay nada que ver Le tiene contraseña nivel pro al cel Sé que algo oculta pero no sé qué es Oiga, oiga señorita Quisiera decirle solo una cosita Que mi corazón todavía palpita Pa' que no lo jodas Que ahí es donde tú habitas Tú no estás de visita Ella sabe Que se monta el que tenga mejor na' Oe, dale hasta de salgo Que ella no aprecia No le interesa Na' de na' de na' Aya Ella sabe Que se monta el que tenga mejor na' A ver Dale hasta de salgo Que ella no aprecia No le interesa Na' de na' de na' Oye Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saluda mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Ella era bonito cuando lo hacía contigo Ahora te pido amor como si fuera un mendigo Y para ser bien claro que despidan a Cupido Y que traigan pica pica pa' tus supuestos amigos Como quieras Y si quieres lo hacemos a tu manera Y solítico no dañamos el corazón Duele bien cabrón Pero no importa ya no vale la pena Ella sabe Que se monta el que tenga mejor na' Oe, dale hasta de salgo que ella no aprecia No le interesa na' de na' de na' de na' Ella sabe que se monta el que tenga mejor na' La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa na' de na' de na' Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saluda mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal N-I-C-O Ricky Baker, papá Ey mi gente la estamos pasando muy, muy chévere Este fue Nubes Grises Y nada, ahorita el siguiente tema Justo es un tema que no hemos sacado Se llama Hola Y espero que les guste y Nada, sigamos, sigamos Tengo contadas las horas En mi vida hizo toda mi aurora Lo que quiero es amor Nada de compasión No, no, no lo sé Si tú sabes Yo te quiero pero no lo ves Hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería No, no, no Yeah, yeah Hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad Luego me voy Seré chimba demostrarte que yo soy No superaba lo que te hice a ti Después ahora me dijo la tristeza Si hubiera replay cambiaría por ti Porque te amo, baby Y es que el corazón No entiende por qué hace tanto dolor Fueron errores que te marcan Y cantarán al grito la canción Qué pena Que esto se volvió una condena Pero eso no me frena Pero eso no me frena Pero eso no me frena Porque tú estás ajena Yeah, yeah, yeah Hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby eso no lo quería No, no, no Yeah, yeah Hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad Luego me voy Sería chimba demostrarte que yo soy Listo mi gente Ya llegamos a la última Y es un tema que me encanta Lo acabamos, acabamos de sacar Se llama No Sabes Amar Y nada, espero que les guste Y muchas gracias por tenerme aquí Nunca termina lo que empiezas No hubo ni una despedida Yeah No sé si es que te creen mucho Es que estás perdida Estoy como un rompecabezas Porque no la encuentro salida Yeah, yeah Oiga señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fin lo que me das Yo me sorprendo del final Aunque los dos Desde el principio no habíamos escrito ya Es como si tú controlas hasta mi voz Es mi límite y nada más Qué raro Que me vuelvas en tus brazos Baby solo quieres más Oh, es que no quiero un pedazo Nunca termina lo que empiezas No hubo ni una despedida Yeah No sé si es que te creen mucho Pero es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no la encuentro salida No lo sé Oiga señorita Tú me quieres nada más Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fin lo que me das Ya me hice Oh Mi gente Muchas gracias Gracias Epidemic por tenerme Ojalá nos podamos ver La próxima y Nada, espero que les haya gustado Nos vemos Solo es bien Subidas Gracias.